¿Puedo cambiar alguno adelante? Ah, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Keep it out. Because I want to hear a little sport easier. Oh. Normally, it's much more quiet. But I keep it out. Yeah. Ah, it sounds awesome. Yeah. Gracias por todo y teniendo un buen viaje. Gracias. Es divertido, viajar día y noche. ¡Ah, por supuesto! ¿Cómo estás? ¿Te puedo apreciar mejor? ¿No le podrías decir que yo le regalé una galcomanía? Que mañana... Sí, mañana, mañana, una de esta. Esta lado. Ella. Que mañana... Una para este lado. Esta. Le regalen una galcomanía. Una de esta para este panel. ¿Una? Una de esta para este panel. ¿Este panel? No, no, esta. Esta, esta, esta. ¿Ahora? Mañana, mañana y otra. Ok, ya. Ya, que dejate bien. Ya. Gracias. Mi amor. Entonces, vamos a ir a Sudáfrica, ¿no? Ya. Wow. Está bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Está bien. Estoy bien. Estuvo bien. ¡Mi aplicación es un poco! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Stuy bien! ¡Está bien. ¡Está bien, está bien! ¿Tu batería? Before. As he started the battery was it full? yes. No now it's full. Yes. Before? Also full? This is the other type. Ah, I don't know. I don't know.